Las mismas células, en su sangre, como que se destruyen a sí mismas, se comen, digamos, a sí mismas, como que tardan 4 o 6 horas o se preocupen. ¿Esto la mantiene con vida? La mantiene con vida y no nos deja trabajar a los médicos. ¿Hoy ella está, digo, dormida? Dormida, farmacológicamente dorme. ¿Está en terapia intensiva? Sí. ¿El pronóstico, digo, qué te han dicho los médicos? Críticos, críticos. Es un estado que ellos no pueden asegurarnos nada, pero bueno, acá está ella, está luchando mucho. Ya hoy hace 14 días, hoy hace 14 días que ella está acá, luchando. Es una enfermedad que te lleva a la desesperación, de pérdida, porque ya la perdés, y surgen, se mantienen. A veces salen, otros no, porque es así, es una enfermedad muy desgraciada y más cuando ataca los órganos. Gracias. 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 Gracias.